¡Suscríbete! ¡Me estoy recalando! ¡Nuestro bar está en línea! ¡Nuestro bar está en línea! ¡Nuestro bar está en línea! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Mate enemigo en el aire! ¡Nuestro bar está en línea! ¡Blanco abatido! ¡Recargando! ¡Nuestro bar está en línea! ¡Suscríbete! ¡Saptando granada aturdidora! ¡Se acerca un helicóptero de enemigos! ¡Bas de enemigo en el aire! ¡Nuestro base está en línea! ¡Más enemigo en el aire! 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 ¡Oh! ¡Más enemigo en el aire! ¡Suscríbete! 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 ¡Se aproxima delvilácter al aire, amigo! ¡Fátil, amigo, en el aire! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡¡¡Vamos! ¡Becchado! ¡MisIA! ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro barrio está en línea. Ataqueario aliado en camino. ¡Se aproxima un helicóptero enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Se aproximan el COP del enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!